Voy poco a poco formando mi imperio, ey, esto es serio Voy poco a poco formando mi imperio, ey, esto es serio Ya voy pa' allá, ya voy pa' allá, a ver si te pones serio y te vas de acá Puros mamones, críticas, no hacen na', ey Yo voy pa' usar el imperio a estar allá 4'20 siempre alegre, siempre contento, por los momentos estoy aquí parao Pero pronto iré pa' allá, hasta super relajado, super chill empoderado Con lo mío veo, aginado, oro colorado Empoderarme de los juni este y hacerle helado, que tanto he hablado, yeh No sé inglés, ahí veré, cómo me las arreglo Venga, quieren de lo que yo tengo Me mantengo con buena forma Epa, epa, esto es una bomba No, ma, mochadores, porfa, que a nadie le importa Si uno pica en la torta, vamos pa'l imperio, eso es lo que importa, ya Yo lo tengo visualizado, el trofeo va en mis manos, ey Esto es serio, ya voy pa'l imperio Mucha mami de esta, quieren del palo Y no sé cómo se lo voy a negar, no encuentro cómo evítalo Ey, puro pide, pide y no hay que negarlo Dale, dale, dale palo, palo lo que tú quieres Que yo te lo haga, ey Silenciosa eres, pero eres una mala Como te encanta y te fascina Acerta la mana y la que domina Pero se ve que aquí mando yo, ey Quiero tratar solo con mi voz Mami, sé que yo soy el mejor Pero tranquila que yo Sé que tú quieres que yo te lo haga Tranquilo, 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 en la cama Muy poco a poco formando mi imperio, ey Esto es serio Muy poco a poco formando mi imperio, ey Esto es serio Ya voy pa'lá, ya voy pa'lá A ver si te pones serio y te vas de acá Puros mamones, críticas, no hacen na', ey Loser, ey Day En la producción, nigga Ey, faro Con War's Play, nigga Ey, ey Así, eh Ey, ya